Transición es algo que los tres necesitábamos para poder liberarnos de alguna forma. Buscamos plasmar todas esas sensaciones que fueron brotando durante todo este proceso de composición que dio paso a una innovación sonora y que pues realmente se dio por esa experimentación grupal. Estar aquí en Cubeta Records también está chido, es como un logro personal porque pues en este estudio vienen las grandes celebridades de ella. Estuvo chido aquí estar en Cubeta, estuvo muy padre, creo que mi rola favorita de todas las que sonaron fue Aceite. Fue la primera vez que le metí el delay a la batería en vivo en una grabación y pues está chido porque pues experimentas con los sonidos y voy viendo cómo le puedo meter cosas ya eléctricas a la bataca. Las esferas del maestro Germán que me hizo, la verdad ya las grabé y estuvo bien chido, sonaban chidito. Muy buena la grabación, que el concepto de este nuevo disco va a ser algo muy diferente, es justo como dice el nombre, es una transición entre lo que hicimos con el primer D2Motions y lo que se va a venir con el siguiente disco. Las tres rolas tienen un contexto diferente, complementario pero diferente, Moonrock es más pesada, más rock. Aceite en la mano siento que es algo más tranquilo, algo más como para sentirte realmente como si estuvieras en un aceite. Y una vida nueva es más como superación, una superación así personal que no puede llegar a otra manera más que tocando con la música. ¡Gracias!